Muy rápido, pero la verdad es que al final le hizo un regalo. Pero qué difícil y qué ingrato es ser portero muchas veces. Fíjate, un fallo y hasta gol. Es que no ha conseguido atajar la pelota y la han mandado al fondo de la red. Para desesperación de su rival, el balón ha entrado. Gol. Este partido ya no tiene historia, pero parece...